Todo surge, digamos, yo veo una publicidad de una beca que estaba abierta por lado del Consejo Nacional de Bomberos. Y bueno, mandé un mail de curioso nomás y me respondieron que tenía que cumplir con... me dieron todas las pautas que había que cumplir. Y yo empecé a hacer los trámites. Bueno, mandé todo lo que se necesitaba. Hasta tuve que conseguir el apoyo, el aval de la provincia. De la Federación. Sí, de la Federación Provincial, que bueno, del jefe de capacitación. Que bueno, también agradecemos, digamos, el aporte que nos dio. Avalándome para, digamos, frente al Consejo Nacional. Y bueno, ahí ellos, después de un tiempito, me avisaron que me habían postulado ellos como para cubrir el cupo frente a la agencia de JICA, que es la agencia de cooperación internacional de Japón, que es la que organiza este curso allá. O sea, te postularon y dices, o sea, ¿eras el único argentino que estaba postulado o había más argentinos postulados para viajar a hacer la beca? Y es lo que no, o sea, es la información que no me dieron, pero sí, es un cupo solo ahí para el país. Bueno, ¿y en qué consiste esta capacitación? O antes, por ejemplo, ¿cuáles fueron los requisitos que tuviste de cumplir para que, bueno, hoy te acepten? No, en sí era mandar el currículum y además, bueno, ser bombero voluntario, digamos, con antigüedad. Y con el currículum ya estaba, digamos, lo tuve que mandar a Córdoba, de Córdoba lo aprueban, lo mandan a Buenos Aires y así. ¿Qué es lo que vas a hacer en Japón y cuánto tiempo dura esta beca? Bueno, la beca es, o sea, el programa entero de la beca son dos meses y medio. Es un curso en incendio y manejo de desastres. En realidad, lo que más o menos sé por lo que me mandaron, me enviaban por mail, digamos, es cumplir de lunes a viernes un entrenamiento teórico y práctico. Se van a hacer simulacros y hay semanas que vamos a participar de guardias en cuarteles. Así de... O sea que te va a tocar ser bombero en Japón. Me va a tocar compartir, digamos, en algún cuartel con algún cuerpo japonés. Sin duda que a la vuelta tendrás mucho más para contarnos de cómo es el sistema, porque ahora son todas especulaciones por lo que te han contado. Pero esto es con todos los gastos pagos. ¿Cómo tenés que hacer, Fritchi? En ese caso, ¿tenés que afrontar algo vos? No, la verdad que eso me dejó re sorprendido porque la beca cubre todos los gastos. Desde el inicio ya me comunicaban que es todo pago, no tengo que afrontar ningún tipo de gasto. Y bueno, ellos se encargaron de organizar todo. La verdad que en ese sentido estoy muy sorprendido por, digamos, por JICA, por la forma de organización que tiene. ¿El lugar donde vas a estar en Japón? La prefectura que vendría a ser la provincia es de Fukuoka. Y la ciudad es Kitakyushu, así se llama.